¡Uh! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra, 3 a 1. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Tito Lewandowski. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí se va la espalda de la defensa, se va a llegar al arco. ¡Lo metió! ¡Una, dos, tres, tripleta! Este no te perdona, desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Está solo, está solo frente al arco. ¡Qué atajada de una para cualquiera! El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Droidini. La ha dejado en la pelota justita el rival. La tiene y se hace famoso. ¡Gol! Marcan otro gol y se amplía aún más la ventaja. Y a pesar de esto, siguen atacando. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Ahora lo que se viene es un saco de arco. ¡Hion Min Son! Ahí se vienen los Roberts. Acá los quiero ver. A ver si tienen suerte en esta. ¡Ribate! ¡Mamita, qué golazo! ¡Goloso! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Este partido es una verdadera locura. 6 a 1. Gran claridad en el juego de Pierre Merico Bommetian. ¡Gran pelota! Este chico ha levantado una pared en su arco como resuelto, por favor. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. ¡Oh, Bommetian con ella! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival con este genio. Toma la pelota. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. No logra pasar bien la pelota. Henderson es un artista con la pelota. Estaba pidiendo por apoyo. Ahí las tiene. Ha entrado muy bien, leal. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque, la contra. ¡Ahí está el disparo! ¡Ahí está! Una atajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me... ¡Vaya gol que acaban de concretar! Estos hicieron una contra estupenda. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Se anima con la pelota Tito Lewandowski y avanza en ataje. Llega bien para tapar. Hemos llegado a la pausa. Lewandowski la tiene. Empieza la segunda parte. A ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Que ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Hermosa asistencia y peligro. ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Tiro de esquina al centro del área. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va la pelota y pinta bien. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Remate. Remate. Buena intervención del arquero. ahí está el tiro no se equivocó a la hora de elegir el remate la verdad que la idea era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno si estos muchachos siguen así hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles la verdad que se está poniendo esto ata triste viendo la defensa contraria el cintro que termina con dominio del rival pero pueden perderla rápida transición al ataque ay Orsay pero apenas se pudo haber aguantado un poco atento que lo que se viene es un cambio Troy Dini ahí va habilitado para definir ha tapado bien esa pelota le queda todavía media hora el compromiso que buen servicio lo deja de cargol cero peligro luego de la intervención del arquero y la verdad que esa pelota no se le podía escapar córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán y le da nomás ahí está el arquero para llevar tranquilidad corta bien esa pelota esto puede terminar en gol estupenda la acción para quedarse con el balón ha terminado regalando el balón en el pase será lateral obo mellán entra bien pero no se queda con la pelota no paran de correr metiendo fuerte gana la pelota de nuevo a ver si se le prende la luz a los robers en este ataque disparo peligroso por eso es el guardameta de este equipo ahí va el disparo al arco gran atajada pero sigue el juego que bien que controla el arquero pero con la que sacó anterior mamita a ver que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol Lewandowski dando un mal pase otra vez encuentra la defensa mal parada y está frente al arquero lo acaba de perder eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó después de una buena serie de toques pierde la pelota se viene acercando le pega con fuerza ahí está le aseguran que no tiene un cañón en ese botín qué pedazo de gol sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad sabíamos de la superioridad veamos qué hace a ver si lo aprovecha qué bien hace el arquero y la saca del peligro obo millán hay peligro en el pase ojo buena quédese con la mocha no más balón interceptado no han completado la jugada hermosa asistencia hay peligro digamos que no fue el tiro soñado la verdad que no me explico lo que quiso hacer son menos de 10 los minutos que le quedan al partido transporta el balón ahí está era muy buena la intención Kempes el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien interceptando el pase acá en la sala de prensa se ve como empiezan a cerrar todos los periodistas sus crónicas el encuentro se definió hace rato si lo define Bobillán brillante como picó la pelota una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado Rob Holding sin problemas para llegar a esa pelota regalado el balón esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender a la alquilo este es buena parece buena y ahí la agarró ¡qué goloso! ¡goloso! ¡qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe así llegamos al final del partido gran triunfo Pierre-Emerico Bobillán entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno ¡gol! ¿qué me contás Marito? dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia ahí se va a la espalda de la defensa va a llegar al arco ¡lo metió! ¡lo metió! de la pelota justita el rival la tiene y se hace famoso ahí se vienen los Roberts acá los quiero ver a ver si tienen suerte en esta ¡remate! ¡más vista! ¡qué goloso! ¡qué goloso! ¡qué pedazo de gol! no sé si es casualidad o qué pero es un goloso esta puede ser buena transporta bien el balón no hay forma para detenerlo tres goles tiembla el rival cuando este genio toma la pelota vaya gol que acaban de concretar estos hicieron una contra estupenda se viene acercando le pega con fuerza ¡ahí está el sol! me aseguran que no tiene un cañón en ese botín ¡qué pedazo de gol!